Messi en Miami, empezó solo yendo a todas partes, ahora solo comer está vigilado. Lionel Messi ya no puede ser libre solo en Estados Unidos. La nueva estrella del Inter Miami ahora está muy vigilada, incluso para salir a comer. Messi se convirtió en un nuevo, artista en Estados Unidos, tras pasar al Inter de Miami. Su gran actuación lo convirtió en una celebridad cada vez más querida. Messi llegó al Inter Miami en julio, tras dejar el Paris Saint-Germain. Después de disputar partidos internacionales con Argentina, el dueño del 7 Balón de Oro acaba de volar a Florida. Al inicio de su llegada, parecía que Messi disfrutaba de la vida con bastante naturalidad. Hubo una foto viral de él comprando solo, casualmente, lo que dio lugar al estigma de que el fútbol no se, vende, en Estados Unidos. Después de que Messi jugara en el Inter Miami, la vida de Messi pareció cambiar. Messi luce cada vez más loco a la afición. Lionel Messi está siendo perseguido por mucha gente. Hasta ahora, hay un guardaespaldas que siempre lo cuida donde quiera que vaya. Yacin Choico, exsoldado estadounidense, experto en MMA y boxeo, se convirtió en el guardaespaldas delantero que custodia a Messi. El calvo fue reclutado para vigilar estrictamente al jugador que llevó a Argentina a ganar el Mundial de 2022. No solo Messi, su familia también está protegida por Yacin. Yacin parecía totalmente cauteloso contra Messi. Después del último partido en la MLS, por ejemplo, Yacin siguió a Messi desde la barrera. Recientemente, por ejemplo, se grabó un momento en el que Yacin caminaba por un restaurante. Investiga una calibración, estaba comprobando la ubicación antes de que Messi llegara al lugar a comer. Luego, como estaba previsto, Messi se vio rodeado de aficionados tras salir del restaurante. Y Yacin Choico aseguró firmemente a la pulga para poder subir a su auto. En el Inter Miami, Messi se parecía loco. Pudo marcar 11 goles en 9 partidos y ayudó a ganar el título de la Liga SCAP 2023. Messi también llevó al Inter Miami a la final de la Copa Abierta de Estados Unidos de 2023. Su actuación tuvo un impacto inmediato en Miami. No es de extrañar que Messi sea ahora la estrella del fútbol número uno en Estados Unidos. Desde el principio comprando solo, ahora está muy bien vigilado. Ese es Lionel Messi.